Monseñor Rolando José Álvarez Lagos y la Defensora de Derechos Humanos Vilma Núñez fueron nominados al Premio Zaharoff de la Libertad de Conciencia, uno de los galardones de derechos humanos más importantes del mundo que concede el Parlamento Europeo. La candidatura del Obispo de Matagalpa y de la Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Zenit fue respaldada por 43 eurodiputados, posicionándose como la segunda con más apoyo dentro de los nominados anunciados este miércoles. Sobre Monseñor Rolando José Álvarez Lagos destacan que ha sido uno de los críticos más abiertos del régimen de Daniel Ortega y que en febrero de 2023, tras negarse a abandonar el país, fue condenado a 26 años de prisión y se le suspendió su nacionalidad nicaragüense. Sobre Monseñor Rolando